Bueno, esta vez tenemos a Larry Wills entrenando con el que según él es el culturista más grande de China. Aunque no me queda claro si con grande se refiere a muscularmente, o si es el más famoso, o si es el más alto, pero el caso es que esto ocurrió al día siguiente de que Larry compitiera en el Olimpia. De hecho, se le ven bastante bien los antebrazos mientras están haciendo la presentación aquí. Y viendo el primer ejercicio, todo apunta a que será un entrenamiento de espalda. Jalón al pecho con agarre cerrado. Y aquí Larry dice que está tratando de entrenar centrándose en el tiempo, bajo tensión y todas estas cosas que son propias de un culturista. Ya que todos sabemos que a Larry le encanta tirar pesado. Pero como dice, ahora es momento de enfocarse en la hipertrofia. Y el tío se quedó en tirantas y ojito. Sinceramente, no veía a Larry con tan buen punto hasta hace bastante tiempo. Como se nota que acaba de salir de una competición. El compadre chino le dice que ahora tiene más forma de V su físico a diferencia de la última vez que se vieron. Y esto quiere decir que ya se vieron anteriormente. Aunque no recuerdo haber visto ningún vídeo de ellos anteriormente. Aquí su colega que está haciendo un poco de traductor, dice que en China lo llaman el cebam chino. Por el bigotillo que se está dejando. Mientras Larry tira, se le aprecia una espalda importante. Incluso se marca un posing dejando muy sorprendidos a los muchachos. Aquí el colega tirando con todo el peso de la máquina. Cuidado que todavía se la pican. Este sí que es un mutante. No sé quién es, pero vaya tela. Se ve grande el maldito. Lo que hace la creatina. También tira al compatriota y se nota que entrenan duro. Pero pasan al siguiente ejercicio. Remo Gironda. Y la verdad que Lu Chen, que es como se llama este hombre, tira con un tempo curioso. Controlando bastante la negativa. La cuida. La mima. Es un culturista responsable. De los que controlan la técnica. Aquí mi compadre haciendo unas aperturas en vaqueros. Y aquí Larry dice que durante las tres últimas semanas antes de la Olimpia. Ha estado sin carbohidratos, sin grasas y sin sodio. Te quedas loco. Dice que solo tomaba proteína. Vaya locura, ¿no? Le tira a Larry. También controlando y mimando la técnica. Incluso haciéndote una pausa apretando al final del todo. Un montón de gente con los móviles grabando el asunto. Le tira, Lu Chen y te posa un poquito. Pero dicen de colocarse y posar juntos. Y cuidado con la condición de Larry. Holy shit. Tiene buena separación de espaldas, la verdad. Siguiente ejercicio. Una máquina de jalón con agarre neutro. Maquinaria de la buena. Ojo con Larry subiéndose la camiseta. ¿Estáis viendo la máquina del muchacho de atrás? Está curiosa, ¿eh? Bueno, el gimnasio donde están entrenando no sé cuál será, pero está petado de gente. Lu Chen también tira su serie y pasan al siguiente. Otro remo, pero esta vez en máquina. Tras algunas series de esto, los vemos posando juntos. Y lo que no sé aquí es quién es el mutante. Porque Larry Wills se ve que te cagas. Y el muchacho chino tampoco es que sea tan sorprendente. Pero lo que no sabías es que el tío es Classic Physique. Ahora sí que sorprende, ¿eh? Lo digo porque ya hemos visto auténticos bicharracos asiáticos que en comparación parecen mucho más tochos. Y lo son. Lo que pasa que este bicho es de Classic. Y así de primeras se ve bastante grande. Y para estar fuera de temporada no se ve nada pero que nada mal. Lo que es un poco rayante es que estén en gallumbos en pleno gimnasio con tanta gente. Pero bueno, cosas de culturistas. Cosas a las que uno se acostumbra en este mundillo. Muchachos, nada más que añadir. Si eres nuevo no olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo.